Muy bien y seguimos en Conexión Parques, estoy ahora en San Rafael, seguimos con nuestros vivos en Mendoza, pero esta vez en San Rafael, en una de las empresas más importantes de la zona, también de Argentina, y me recibe Carlos Tassaroli, presidente de Tassaroli Sociedad Anónima. Muchas gracias por recibirme acá en La Planta, que además en un día muy especial, porque entré y estaba recibiendo a todas las familias, es la semana de la familia, la familia de todos los empleados que tienen, ¿cuántos empleados en esta fábrica? Al día de hoy somos 228, bueno, primero agradecerte a vos que vengas a visitarnos y hacer conocer lo nuestro, y muchas gracias y un gusto recibirte. Bueno, somos acá en Tassaroli hoy en día 228 familias, que dependen de esta larga trayectoria de trabajo, tenemos 70 años, bueno, y en esta semana, como decías, es la semana de la familia, es la primera vez que se hace en toda la historia, es el mérito de mi hija junto con la Dirección de Recursos Humanos, y todo el área de Recursos Humanos, que formó para que su familia, las esposas, las novias, los hijos, vengan a conocer los puestos de trabajo, lo que es lo que la empresa no trabaja. Fundamental, ¿no? Y que vengan a conocer qué es lo que hacen sus padres o sus madres, o sus novios o sus novias, a qué es lo que hacen y a qué se dedican y cómo la empresa, y la verdad que ha sido, hoy era una delegación, pero ya creo que más de 180 personas han venido, y unas 80 familias son las que... Sí, bueno, me encantó empezar esta entrevista y encontrarme con las familias en la puerta de la empresa. Carlos, bueno, como bien decías, Tassaroli tiene 70 años y nace como una empresa metalúrgica, una empresa importante, metalúrgica, que después se diversifica. Sí, en realidad, más que como una empresa importante, fue una empresa que nació de la nada, porque acá hace 70 años fue cuando llegó mi papá, que venía de Buenos Aires con 20 años, recién terminado el servicio militar, y porque había un tío mío que había venido, era de Buenos Aires, y había un tío mío que había venido a vivir acá por las circunstancias, y lo invitó, y ya si mi tío se había casado, ya era mayor, y se había casado, entonces lo invitó, y bueno, entre los dos compraron un torno que en ese entonces decía, mi papá debía tener más de 150 años, no servía, lo adaptaron y empezó con eso. Ya venía él, mi papá tenía solamente estudios primarios, no secundarios, y había trabajado toda su juventud, había trabajado ante el servicio militar, y ya era oficial tornero trabajando en fábrica. Qué importante el tema de los oficios, que hoy además están faltando también, la industria está pidiendo oficios, y cómo el oficio te salva como trabajo. Es algo muy necesario y algo que significa. Totalmente. Es algo que pone a las personas en un nivel que, en realidad, lamentablemente acá en el país, y bueno, a lo largo de la charla tal vez te voy a comentar qué estamos haciendo con respecto a eso. Pero la historia fue que empezó de la nada, y yo decía, no tenía nada de plata, nada de máquina, lo único que tenía mucho eran ganas. Entonces, lo que yo digo, y esa gana, bueno, acá era un lugar muy pujante, donde había muchas obras hidroeléctricas que se estaban haciendo en ese momento, y después de mucho tiempo que se empezó a ganar la confianza, empezó a trabajar para esas obras, y a ser parte, y ahí empezó la victoria. Y ahí hacen, digamos, desarrollan todo lo que tiene que ver insumos para la minería, el petróleo. Y nosotros en esa actividad eran insumos para la industria de la construcción, que eran muy parecidos a la minería, porque son equipos de perforación de roca. Entonces, ahí hubo una súper especialización en un tipo de equipos de perforación, a donde después nos fuimos caminando junto a donde había obras hidroeléctricas, después junto a donde fueron mineras, porque los equipos son prácticamente iguales, y después fuimos a Chile, en el año 87 ya pusimos una filial en Chile que comercializa lo que nosotros hacemos, y bueno, gracias a Dios nos fue bien en todos esos rubros. ¿Y están además en Brasil y qué otros países del mundo? Después nosotros empezamos con la actividad petrolera, más o menos eso ha sido a los inicios de los 90. Bueno, la actividad petrolera era más fácil desarrollarse, y bueno, desarrollamos una serie de equipos, es más, la facturación más importante nuestra está en el área petrolera, y fabricamos equipos que inicialmente se empezaron a fabricar acá, a vender acá en el país, y después también hicimos el mismo modelo de negocio que tenemos en Chile, pusimos también unas empresas comerciales en Brasil y en Colombia. Pues Tassaroli tiene bases comerciales en la planta industrial acá en Zalapáez, y bases comerciales en Neuquén, bases comerciales en Comodoro Río de Ávila, estamos en Brasil, estamos en Colombia y en Chile. Y deciden diversificarse a un negocio totalmente diferente que tiene que ver con las energías renovables, eso me interesa sobre todo porque hablamos de un parque, de un parque solar en este caso. Sí. En los principios del 2016 empezamos a ver Tassaroli, como decía, está en las áreas industriales de la minería y del petróleo. En el 2016 empezamos a ver un parque y se venía el auge de las energías renovables en Argentina. Hubo una ley que la promoveó, y es cuando se empezó a hacer las inversiones. Entonces, justamente estábamos teniendo una transformación, yo fui el gerente general durante muchos años, más de 20 años, y yo ya quería dejar de ser gerente general. Pusimos un gerente general, entonces tenía que dedicarme. Siempre lo que a mí me gustó fue la innovación, y el desarrollo de líneas de productos, el desarrollo de negocios. Entonces, en ese momento lo que buscamos es de ver qué tipo de equipos que vamos a construir para la energía renovable. Bueno, y estuvimos incursionando en varios tipos de líneas, y trajimos un asesor de España que estuvo trabajando un par de años con nosotros acá. Las líneas se transformaron en hacer desarrollo de parques solares, que cuando llegamos con los desarrollos de parques solares, llegamos tarde porque ya no hubo más licitaciones renovables. Entonces hicimos desarrollo de parques chicos y empezamos a construir y a operar parques solares. Nosotros en realidad somos generadores de energía eléctrica renovable. El año pasado participamos en el 2019 en una licitación en Camesa, del Minirem, y el año pasado, en el marzo del 2022, logramos poner en marcha comercialmente el parque solar Santa Rosa 1, que es de 5 megawatts. Y ahora en este momento estamos construyendo Santa Rosa 2, que es de la segunda potencia. Y eso, ¿cuánta energía significa en usuarios finales? Y son aproximadamente, Santa Rosa 1 alimentaría más o menos el consumo de 4.000 familias. Ok. En los viajes. Más o menos alimentaría, si lo tenemos que ver en términos, nosotros somos una empresa que tiene más o menos casi un megawatt de potencia instalada. Y eso sería, más o menos ese parque podría alimentar a unas 5 empresas como esta. Es un parque que tiene 12 hectáreas de paneles. Solares tiene más de 10.500 paneles de fotovoltaicos. O sea, ¿qué es posible pensar, por ejemplo, un parque industrial que tenga energía renovable, la demanda que necesitan las empresas como esta? Sí, totalmente, porque hoy ya existe la ley de generación distribuida, que uno no es necesario generar la energía en el mismo lugar a donde se consume. Inicialmente, cuando trajimos este español nosotros que nombraba anteriormente, era porque empezamos a decir, bueno, vamos a poner paneles fotovoltaicos y entonces hicimos todos los cálculos para poner todos los techos de nuestra empresa. Claro. Después dijimos, en los techos no rinde tanto, vamos a ir a la superficie porque tenemos muchas hectáreas alrededor. Si estamos cerca del centro, pero en Casa Rafael la tierra es algo accesible y hemos ido logrando tener superficie, tenemos más de 5 hectáreas alrededor. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo en la tierra que tenemos que sobra. Cuando le hicimos el diseño, dijimos, no es lógico porque el día de mañana, cuando tengamos, cuando hacemos nuevos galpones industriales, que es la actividad principal nuestra, no vamos a... No lo va a tener tierra. Bueno, pues no vamos a tener tierra. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos afuera, en otro lugar, e hicimos un proyecto, estoy hablando del año 2019, 17, 18 y 19, eran todo esto que te cuento. Lo hacemos afuera, en un lugar, generamos y en otro lugar. Bueno, lo hicimos, en realidad hicimos el proyecto y después no existía la ley de generación de fluida, que la ley ha salido hace dos años atrás. Pero ya ahora hay una ley de generación de fluida que permite generar en un lugar y consumir en otro. Todavía no es muy usual y no es una práctica habitual, pero creemos que ese es el modelo ideal. Y es un modelo, además, que en la Argentina tiene mucha tierra y mucha innovación para poder hacer. ¿Cómo ves la intentación de más parques solares en toda la Argentina? Y así lo que sos experto del tema. Ah, bueno, no. Llevo unos años, no soy experto, experto, pero yo creo que una necesidad no es la solución definitiva del problema, porque las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, son intermitentes. O sea, hoy está lublado y la producción no es la misma de ayer, que fue un día soleado. No es la misma producción en verano que en invierno. Bueno, lo eólico no conozco tanto, pero también pasa algo parecido. O sea, que uno no puede garantizar el suministro de energía a través de esta fe. Pero la tecnología va avanzando, cada vez se produce más. Y lo bueno, nosotros hicimos un análisis para pedir en un momento un crédito, que no estábamos logrando tenerlo y no lo logramos tampoco. Pero con una consultora hicimos un análisis, cuánto desplazamos cuando uno hace una generación de energía eléctrica a través de renovables, cuánto desplaza el uso de combustibles líquidos o fósiles. Por ejemplo, la materia energética argentina, el 60% de lo que nosotros estamos consumiendo hoy, la lámpara eléctrica que tenemos acá, es petróleo. O sea, el resto son hidráulicas, que son los diques, hay algunas que es nuclear, y ahora ya hay una componente importante de renovables. Pero el 60% de lo que consumimos es petróleo. Bueno, en ese momento nosotros hicimos un estudio que por la inversión que nosotros los privados podemos hacer, con las dificultades que hay de importación, hicimos la para presentar a las diferentes secretarías, que en un año prácticamente lo que nosotros estamos importando, el gobierno nacional está dejando de importar los combustibles fósiles. Y el resto de los 20 años es un beneficio puro para el Estado Nacional. Claro. Y eso es algo que es importante. Creo que el desplazar el tema del consumo, nosotros vivimos hoy en día, la actividad principal es el vivismo del petróleo. Pero entendemos que hay que desplazarlo. Claro. Estamos jugando en contra. Hay que ir mirando. También la medición de bajar el impacto de la huella de carbono, en todo eso también están trabajando. Claro. Bueno, sí, nosotros ya justamente estamos trabajando fuertemente con el tema de la huella de carbono. Ya la hemos trazado en el 2019, ahora ya trazamos en el 2020. Estamos trabajando fuertemente, porque ya Irán nos auditó el trazado de la de 2022, nos auditó. O sea que ya sabemos las emisiones de CO2 que la industria ha generado. Y también hemos emitido los bonos verdes que el parque solar tiene, que está generando, que son bonos verdes. Y también los atributos, que esos son los que pueden compensar las emisiones que nosotros estamos haciendo totalmente. Y bueno, ahí se viene el segundo parque solar San Rafael 2. ¿Cuándo está? Santa Rosa. Santa Rosa, perdón. En San Rafael, pero... No, no, está en Santa Rosa. Ah, en la localidad de Santa Rosa. Está en la localidad de Santa Rosa. No, no está aquí en San Rafael. Claro, ¿cuántos kilómetros de San Rafael? Estamos 200 kilómetros. 200 kilómetros. Como he hecho ahí en ese lugar, porque las condiciones de la distribuidora son más... El sol, el impacto... El sol es lo mismo, prácticamente. El tema... La conexión a la distribuidora es más fácil en Santa Rosa que en esta zona. Bueno, próxima visita vamos a ir a Santa Rosa. Ahora, lamentablemente no voy a poder ir, pero me encantaría. Bueno, Carlos, entonces, decíamos, el parque, el nuevo parque solar de Santa Rosa, ¿cuándo lo terminan, el segundo? Estamos, ya tenemos en el predio, ya están todos los equipos, y estamos justamente ahora, la semana que viene, tenemos una reunión de cierre con la constructora y empieza la construcción. Si Dios quiere, tendríamos que estar en febrero, marzo, terminándolo, de montaje, y ojalá, ojalá podamos empezar ya a inyectar energía eléctrica renovable. Claro, más, a seguir aumentando la... Seguirá aumentando. Carlos, bueno, sos un empresario que además participa en varias entidades empresarias de la zona y referente acá en Rafael, ¿cuál es la situación en general de las empresas de San Rafael y de Mendoza? ¿Tu criterio, qué es lo que se está necesitando, la oportunidad, la amenaza que estás viendo en este momento? Bueno, la oportunidad... La oportunidad de San Rafael, en el caso mismo de San Rafael, es que es una ciudad muy linda para vivir. Estoy comprobándolo, y llegué hace 15 minutos, casi. Tiene... San Rafael es una ciudad, yo digo, del tamaño justo. Tiene los alrededores, son muy lindos. Tiene cosas para hacer la gente los fines de semana, naturalmente, muy cómodos. Uno en el invierno tiene diferentes tipos de actividades, en el verano otras. Es muy lindo para vivirlo con la familia, con los amigos, todos esos lugares. Y es un lugar a donde, en realidad, hacer industria nos cuesta mucho, porque nosotros no estamos en el mejor lugar para manufacturar. Claro. No es el lugar ni a donde están hoy en día, ni a donde están las materias primas, ni a donde están nuestros consumidores. Claro. Pero nosotros somos de acá, y vamos a tratar de morir acá. Es lo que decimos. Bueno, y los pendientes, algún pendiente, algo que tienen que trabajar desde Mendoza. Bueno, yo estuve viendo, Mendoza quiere volver, digamos, a estar, donde ocupar el lugar industrial que en alguna vez... Bueno, los pendientes, lo que necesitamos, y creo que no lo necesita solamente San Rafael, sino la provincia y el país, es levantar el nivel cultural. Y como decíamos antes, en algún momento de la nota, la educación es el eje fundamental para que este país, las industrias, funcione. Bueno, nosotros estamos orientados en el tema de sostenibilidad, así como hablaba de sustentabilidad, una de las partes del otro tema es la educación. Hemos hecho un programa muy interesante con el grupo Techin, donde ellas tienen 50 empresas testigos, nosotros somos una, y tienen un programa que se llama el Gen Técnico. Y lo que hace ese programa es evaluar el nivel de las escuelas y empezar y trabajamos conjuntos con las escuelas. Los evaluamos, los invitamos a las empresas, trabajamos con los alumnos, con los profesores, hacemos prácticas, y ya llevamos cuatro años de trabajo con resultados muy importantes. Están muy contentos los directores de las escuelas, de los maestros de las escuelas, y también los alumnos. Por otro lado, este año hemos hecho un centro de formación independiente de Tassaroli, que sirve para formar gente de Tassaroli y de otras empresas. Logramos hacer una fundación, y ese centro de formación lo hemos logrado formar, es mi hija, junto con la Dirección de Recursos Humanos, que ha trabajado con esto. Ha logrado la adhesión de ADIMRA, de la Asociación de Industria y Metabolismo de la República Argentina, de ASINMED, que es la de Mendoza, y del gobierno de la provincia de Mendoza, y hemos empezado a dar cursos que están avalados por el Ministerio de Educación, y salen los alumnos, salen con certificado. ¿Cómo se llama la fundación? Se llama el Centro de Formación Profesional Carlos José Tassaroli, que es el nombre de mi papá. El nombre de mi papá. Eso, bueno, nosotros lo impulsamos, estamos acá cerca, lo tenemos, un lugar muy lindo para conocer. Estamos inicialmente trabajando en el predio de la Universidad Nacional de Puyo, que nos ha vendido un lugar, con las aulas y los galpones, donde hemos llevado las máquinas, donde se está formando la gente. Ya estamos formando 60 personas este año. Sí, que eso es un impacto en localidades medianas, es un impacto muy grande. Claro, porque no sé de esas 60 si trabajarán 15 personas acá, porque mucha gente, de lo que entrevistamos, 300 de los cuales quedaron 60. Muchas de esas personas están formándose para tener un nivel de cultura distinta, porque quieren ser emprendedores, porque hoy son emprendedores. Sí, 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 y además prepararse, porque la Argentina también va a requerir oficio. Porque requieren, claro, requieren entender, y bueno, ellos están entendiendo las herramientas básicas, tiene varios módulos, estamos dando el primer módulo, que dura cuatro meses, están entendiendo cuáles son las herramientas básicas como para poder ser un operario metalmecánico, de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, un orgullo de lo que estamos haciendo. Bueno, felicitaciones. Vamos, la próxima visita también voy a querer conocer ese centro, seguramente con tu hija, que es la responsable de llevarlo adelante. Bueno, por favor. Que debe estar entre los jóvenes industriales, que también están empujando muchísimo todo lo que se viene. Es una emprendedora nata. Tengo tres hijos. Bueno, y ella es la que lleva el tema de relaciones institucionales y relaciones humanas, el recurso humano. Sí. Y, o sea, hay una gerencia abajo, pero nosotros entre las familias somos diferentes directores en diferentes áreas que trabajamos. Es súper. Y a ella le gusta mucho eso, ella es miembro de la vicepresidenta de Asimel. No sé si seguirá haciendo, porque ahora hubo elecciones. Pero, y es también miembro de la Unión Industrial Argentina Jóven. De la Guía Jóven, que estuvimos, justamente estuvimos con Ormela Bernardi. Claro. Bueno, son compañeros. Exactamente. Son una camada hermosa de jóvenes que están empujando mucho esto de las futuras generaciones. Carlos, bueno, muchísimas gracias. Creo que te robé mucho más tiempo del previsto. Fue un placer que me recibieras, conocer la empresa. Y, bueno, en este día especial que todas las familias vinieron a visitarla. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, un gusto. Gracias a vos. Bueno, despedimos a Carlos Tassaroli, presidente de Tassaroli Sociedad Anónima, y seguimos en Conexión Parques.